Gracias. Buenas noches y sean bienvenidos a una noche de música. Bienvenidos al poder de la esperanza. No estaba previsto, pero el Señor ha querido que estén aquí entre nosotros. Las inclemencias del tiempo y la suspensión de su concierto de mañana no iban a ser suficientes para romper la ilusión del músico que siente. Y si además ese músico, hablamos que son niños tan valientes, que por encima de todo son felices entre sus gentes, aquí tienen el sitio, al lado de sus mayores y frente a su pueblo, que los miman y los cuidan para que un día sean ellos los músicos del Señor y eleven la música a un sueño de vida en torno a su hermandad y su banda. No íbamos a permitir que se quedaran con esas ilusiones rotas. Y aquí están, para ser el prólogo de la música en el día de hoy, en el día del poder de la esperanza. Ellos serán los que abran el pórtico musical de la noche que queda por delante. Con ellos vamos a empezar reconociendo el valor de esta formación musical. Es tanto el ímpetu que ponen en todo lo que hacen que no podía faltar la escuela infantil de una juventud que llama las puertas del amor por la música. Niños y niñas que adquieren sus primeros estudios musicales y que gracias a ellos surge esa hermosa iniciativa de crear esta formación de jóvenes talentos, jóvenes que se empapan de los valores que en la propia escuela se imparten creando un futuro esperanzador para la banda y para gloria de su pueblo. Valores que pongo en valor y que hacen de esta vuestra banda de la Veracruz una gran familia de la música. ¿Quién mejor que ellos? La banda infantil de la Veracruz de los Palacios, orgullo y raza de esta banda, para empezar este acto que nos reúne y que tiene todos los argumentos llenos de sentimientos para vivir un día marcado para el recuerdo. Son de sus músicos maestros, son de sus mayores, allí donde se miran para cumplir el sueño de ser un día lo que ellos son, para seguir los pasos de la música, la que han vivido, sus enseñanzas, sus años entre cornetas y tambores ofreciendo su templanza a la música que suena en esta noche de esperanza y que estos niños hoy ofrecen su melodía y su alabanza. Empecemos nosotros a devolverle todo cuanto nos dan estos noveles músicos, estos niños que son vuestros, los que componen la banda infantil de la Veracruz con este cariñoso y afectuoso aplauso. Aquí comienza el poder de la esperanza. Ellos van a abrir este concierto interpretando las siguientes composiciones. Están deseando de tocar. Todas ellas de Antonio Manuel Vaquero, reina del furraque, santa y bendita cruz y ser de Veracruz. Dirige su director musical, Antonio Manuel Vaquero. Maestro, la música está en sus manos cuando quiera. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Todavía resuenan en mi mente los ecos de su música. No hace ni una semana presentaban en el corazón de Sevilla, ante los allí presentes, en esa plaza de Morbiedro que tanto sabe de compás entre su gente, la dulzura y el compendio de una banda valiente que entre sus sonidos llevara y al mismo cielo invocaba la música de su pueblo que el gentío contemplaba. Admiración despertaban y orgullosas las cornetas rezaban de una mañana de cuarema que Sevilla abrazaba. Se rendía embelesada y a los sones susurraba, son los de la Vera Cruz, de los palacios murmuraban, en oraciones derramaban los sonidos que recreaban. Sevilla la hizo suya, a esta banda que llegara, con la humildad y la grandeza, un arboroto que formaran y ante Sevilla dejaran. El paladar de la música en su sentimiento impresionaba. ¡Qué bello canto a la música! ¡Cincelaron al alma! ¡Con qué fuerza tocaban la partitura interpretada! ¡Que mi propia Sevilla preguntara! ¿Qué pasa? ¿Por qué Veracruz no viene a mi Semana Santa? Y alguien le contestara, ¡Sevilla pronto la tendrá entre tus callejuelas y plazas! Hermandad de la Vera Cruz de los palacios, Hermandad de la Soledad de Güévar de la Jarafe, Hermandad del Rosario de Alcalá de Guadaira, donde la Banda de la Vera Cruz se estrena este Domingo de Ramos. Señoras, señores, cofrades todos, amantes de la música, querido pueblo de los palacios, sean bienvenidos nuevamente al universo de la música. Porque la música es el sueño que cada uno acaricia al sentir. La música es el talento derramado por la piel de una partitura. La música es el amor más bello de aquel que la siente y la lleva dentro teniendo el privilegio de poderla interpretar. La música es arte, belleza y pasión. Es cultura, afición y devoción. La música es un estilo de vida. Y con la música vamos a disfrutar todos los aquí presentes de una noche muy especial que hoy se viste de esperanza, que viene ofrecernos a través de la melodía y la armonía de vuestra Banda del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, el amor por la música. Y permítanme, es para mí todo un honor llegar desde mi triana a esta bendita prolongación que también es de Sevilla, que es vuestro pueblo, para ponerle voz a la presentación de este concierto del poder de la esperanza. Ante una banda tan vuestra, tan de su gente, orgullo que pasean y recorren por todos los rincones allá por donde van el nombre de los palacios, cuna de grandes cofrades, músicos y amigos. Esta noche, el compás de la música le pondrá cadencia al sentimiento. El eco de sus notas evocarán recuerdos y añoranzas. Esta noche, y engalanados con sus mejores galas musicales, vamos a disfrutar de la dimensión que ofrece la música de esta formación musical, orgullo y parte de esta bendita tierra de María Santísima. Es para que estéis muy orgullosos de vuestra banda. Una banda cuyo origen se remonta al año 1996, cuando un grupo de amigos, ilusionados por la música cofrade por amor a la música, deciden proponerle a la real, antigua y fervorosa hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, bajo su amparo, la creación de la primera banda de cornetas y tambores de esta bella tierra, para su pueblo, para los suyos, para ustedes. Y aquel sueño llegó para quedarse. Se hizo realidad. Tan realidad, que pasadas estas décadas llegan hasta nosotros con aquellas ilusiones renovadas y un reconocido prestigio dentro de la música procesional, en las cornetas y tambores que han sabido labrar y que años después empiezan a recoger aquellos frutos que con tanta ilusión sembraran para orgullo de su pueblo. Musicalmente, la formación ha realizado la grabación de dos trabajos discográficos. A principio del año 2000, ve la luz el primero, titulado Cerca de ti. En el año 2015, estrenan el segundo trabajo llevando por nombre En mi corazón cautivo. Y hoy aquí, para todos nosotros, nos presentan y ofrecen el poder de la esperanza. Un trabajo cumbre con autores de reconocida autoridad que vamos a poder disfrutar ya. Pero antes, por el respeto que nos merecen, por el talento de su música, por el regalo envuelto en los sueños que esta noche nos van a ofrecer, porque respetan, aman, sienten la melodía, la armonía, la música. Para ello, para vuestra banda de la Veracruz, un aplauso por favor. Gracias, director Alejandro Gómez. Gracias por ofrecerle a tu pueblo una banda de grandísimos valores y de un nivel musical enorme. Y gracias también por ofrecerme el placer y el orgullo de ponerle voz a este prólogo de vuestra música. Te espero pronto, amigo, muy pronto, por Sevilla. Os lo merecéis. Y gracias, como no, a su dirección musical. A esos que se encargan de elevar la música a la categoría de excelencia, dotando a sus orgullosos músicos de la mejor de las enseñanzas en cada una de las obras del repertorio. A Juan Manuel Cervera y Antonio Manuel Vaquero. Gracias, maestros. Prepárense a sentir, a descubrir lo que encierra el poder de la esperanza. Este nuevo trabajo discográfico que nos regale y ofrece vuestra banda del Santísimo Cristo de la Veracruz y que no dejará indiferente a nadie. Y ahora ya ha sonado el martillo. Callen mis palabras y demos paso a la música. En este primer bloque se van a interpretar las siguientes composiciones. Requiem, de mi eterno bienvenido Pueyes Oliver. Me toca el alma, mi vida y mis sentimientos. La banda quiere dedicar esta obra a todos los allegados fallecidos y, en especial, a Francisco Javier Versosa, a Nicolás García González y a Antonio Muñoz. Y permítanme, también va por ti, mi querido Bienve, maestro, hermano y amigo, aquel que enseñara el camino revolucionando el mundo de la música en las cornetas y tambores. Seguidamente, se interpretará al amparo de Tusset, de Antonio Manuel Vaquero, la piedad de Alejandro Gómez y antepilatos cautivo de Manuel Jesús Guerrero. Sigue dirigiendo Antonio Manuel Vaquero. Suya es la música, maestro, cuando quiera. Aplausos. Gracias. 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 No eran palabras vacías cuando os dije que debéis de estar muy orgullosos de vuestra banda. Qué gran concierto están ofreciendo. Qué nivel musical. Lo hablábamos antes. Es la excelencia de la música. El poder de la esperanza es el título de este trabajo Ellos han querido rendirle homenaje a la capacidad que tiene la esperanza de influir en nuestras vidas de manera santificada La esperanza nos da fuerza para superar los desafíos Nos brinda optimismo en tiempos difíciles y nos motiva a seguir adelante en busca de un futuro mejor Esperanza para una banda que siente su música en forma de oración El poder de la esperanza eres tú cuando cautivo de un problema buscas ayuda Eres tú cuando te sientes sentenciado sin saber qué hacer Eres tú en busca de remedios para tus males Eres tú cuando solo te queda la esperanza La esperanza de que nuestros sagrados titulares, los tuyos o los míos hagan posible todo aquello que no podemos conseguir sin la providencia y misericordia de esa esperanza a la que nos aferramos Salve Rey, que tu poder soberano ilumina el camino del milagro de la esperanza En la sexta palabra resonó aquello de todo está consumado Y es que nuestra gloria, Señor, descansa en tu cruz Símbolo sagrado de sacrificio y redención Seas por siempre esperanza, esperanza nuestra tu poder Que la música recorra los sentimientos Que la esperanza te lleve hasta ella Puente ante sala y escuela De tu reino de esperanza Donde la gloria se alcanza Todos tenemos una esperanza por vida Bien la que habita en la devoción O la que hoy aquí se hace presente En forma de música y oración Invocando su pasión Y ese es el mensaje De la banda del Santísimo Cristo de la Vera Cruz En este trabajo discográfico que estamos disfrutando En esta noche tan especial para ellos El poder de la esperanza Y a eso hemos venido Para estar junto a ellos El día donde sale la raza del músico que llevan dentro El día donde la música es más para ellos que para nadie Sí Y se sienten honrados en poder compartirla con los suyos Porque hoy es el día Cuando la música vuelve a nacer Para quedar impresa para la historia Donde el músico se siente más músico Donde los acordes de esa brillante melodía que nos presentan Ponen en valor el sentido de la música que sienten En el entorno más apropiado En este marco En casa Aquí Con ustedes Es por ello, mis queridos amigos Por lo especial de este día Que enmarca para ellos el calendario Y nos reúnen para que seamos capaces de sentir Lo que expresan a través de sus pentagramas Sigamos viviendo El poder de la esperanza Y en este segundo bloque Vamos a escuchar las siguientes obras El poder de la esperanza De Miguel Ángel García Belver Y se hizo el silencio De Francisco Ortiz Sexta palabra De Francisco Ortiz Y fuente de vida De Manuel Jesús Guerrero Sigue dirigiendo El maestro Antonio Manuel Vaquero Suya Y de esta querida banda Es la música Cuando quiera ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando la música alcanza cotas tan sublime, pasan las cosas que acaban de pasar. La cosa acaban de pasar hace unos momentos. Insultante poderío de belleza y de potencia y de calidad musical y de excelencia musical. Enhorabuena, enhorabuena. Voy a dar lecturas a unas palabras que no son mías, son de la propia banda. Ellos desean reflejar como colofón a este acto cuanto hemos disfrutado y vivido. Son unas palabras que ellos dirigen desde lo más íntimo de su alma hacia la propia formación musical. Dice lo siguiente, desde estas líneas queremos otorgar nuestra gratitud y admiración a los músicos incansables de nuestra amada formación musical. Vuestra pasión, dedicación y talento han dado vida a cada nota, trasladando nuestra música a nuevas alturas, nuevas metas y nuevas ilusiones. Cada acorde y cada melodía es el fruto del trabajo y el incansable compromiso que cada uno de vosotros ha brindado en ensayos, conciertos y salidas procesionales. Vuestra entrega ha enriquecido nuestra música y ha llegado a los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Así ha podido trascender fronteras y despertar emociones en quienes tienen el privilegio de presenciarlas. Y es que cada nota lleva consigo nuestra tradición musical, nuestra tierra, pudiendo así regalar al mundo la belleza de nuestra más preciada cultura. En este trabajo discográfico queremos expresar nuestro eterno agradecimiento por esa maravillosa labor, gran energía y ejemplo de buena ser, además de esa desbordante pasión que impulsa nuestra formación musical hacia la gloria. Que estas melodías sean testigos del trabajo y el amor incondicional que cada uno de vosotros ha depositado en esta familia. Que llegue a cada rincón del mundo la vera cruz de los palacios. Gracias por hacer que este proyecto se haga realidad y ahí quedan vuestros deseos, amigos. Y estas ya son mías. Porque desde aquí quiero daros las gracias por esta invitación que he recibido, donde poder aportar mi pequeña piedra en el camino, con el deseo de veros pronto, más pronto que tarde, donde merecéis por vuestra excelencia con la música. Estáis destinados a dejar un legado para generaciones venideras que sientan el orgullo de ser parte de la música de vuestra tierra y que ella llegue a esos lugares privilegiados a donde llegan los grandes de la música. Estoy convencido que llegaréis, mis queridos amigos. Convencido que Sevilla terminará gozando de la música que desde esta tierra de los palacios se exporta a todos los rincones del universo de ella. De ese amor del que hemos hablado toda la noche. De ese amor llamado música. A continuación, representantes de la formación musical entregarán unos recuerdos a personas que han formado parte de este proyecto. Una vez que finalice este momento, la banda interpretará la marcha real para cerrar el acto de presentación que hemos vivido del poder de la esperanza. Por mi parte, decir que fue un honor y un placer, queridos amigos. Me voy sintiéndome uno más entre ustedes y fundamentalmente entre ellos. Me voy lleno de música, me voy lleno de amor por la música y me voy sintiendo el privilegio de haber estado esta noche en este atril con ustedes y con ellos. Muchas gracias a todos. Muy buenas a todos. Pues nada, vamos a hacerle algunos cuadros de reconocimiento a personas que han formado parte de este proyecto llamado El Poder de la Esperanza. Y nada, llamamos a que suba el escenario a Francisco Peña Escobar. Voy leyendo el cuadro mientras él sube, ¿vale? La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz quiere mostrar su agradecimiento a don Francisco Peña Escobar por su entrega, compromiso y dedicación en el proyecto del nuevo trabajo discográfico El Poder de la Esperanza. Los Palacios Villafranca, agosto de marzo de 2024. Nuestra banda, en agradecimiento a don Miguel Ángel García Berber por su esfuerzo, compromiso y dedicación en nuestro trabajo discográfico El Poder de la Esperanza, el autor de la marcha, El Poder de la Esperanza, nuestro Pum Pum. A parte de autor de la marcha del disco, En tu Cruz, Nuestra Gloria, ha formado parte como director de grabación, a parte de director musical, y se los queremos agradecer también con un cuadro, ¿no? Cómo no, Cervera, nuestra banda en agradecimiento a Don Juan Manuel González Herrera por su entrega, esfuerzo y sacrificio diario en nuestro trabajo discográfico. El Poder de la Esperanza Seguimos con una de las partes más importantes de la historia de esta banda, la persona a la que relevé en el cargo, otro autor de la marcha, En tu Cruz, Nuestra Gloria. Súper importante. Hoy en día la banda está aquí y seguramente gracias a la obra como la que él ha hecho. Nuestra banda en agradecimiento a Don José Manuel García Berbé por su esfuerzo, compromiso y dedicación en nuestro trabajo discográfico, el Poder de la Esperanza. Y prácticamente casi nuestro padre, el que es segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, dedicado a la banda, con el que más me enfado y al que más quiero. El autor de todas las marchas de la banda chica, el encargado de la banda chica, el director musical de la banda, es presidente o presidente porque hace lo mismo que yo. Autor de la marcha, en tu Cruz, Nuestra Gloria. Autor de la marcha, al amparo de tu C. La persona más importante, el pilar sobre el que se sostiene la banda. Antonio Manuel Vaquero. ¡Gracias! 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 Y bueno, es de bien nacido ser agradecido y pocas veces, pocas veces habréis cruzado una voz como la que tiene el presentador que nos hemos traído hoy. Un currículum que no le cabe en un folio, en el mundo de gofrades. Treinta años bajo San Gonzalo. Y hoy, casi sin conocernos de nada, nos conoce de dos conciertos, el tío dice que está aquí. Y a mí me ha puesto los vellos de punto ahí, no sé ustedes. Así que, como no, le vamos a hacer una entrega de este cuadro también al presentador, don Miguel Ángel García Oliver Zambrano. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y bueno, no podíamos escapar la oportunidad de que un hombre de esta altura tuviera un detalle guardado más a fondo en su casa. Y les queríamos entregar nuestro mantolín, puesto en un cuadro, ¿vale? Así que, para él, para que tenga un gran recuerdo de nuestra banda. En el cielo hay muchos hombres buenos. Esa era una frase de un grandísimo capataz de Sevilla, se llamaba Manolo Santiago. Decía que benditos sean los hombres buenos, bendito sea el Señor y los hombres buenos. Y algo mucho tiene que ser Alejandro cuando lo quieren tanto. No lo sabe, no se lo espera, pero todos ellos, todos los que tengo detrás, me han dicho que no se vaya. Que quieren decirle algo, que quieren entregarle algo. Son ellos, tu gente, los que te quieren, los que te admiran y los que te valoran, delante de todo tu pueblo. Vuestro es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!